Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se me encuentren sumamente bien. En esta ocasión toca otro colaborativo de esta bonita sección. Me parece que el tema del día de hoy es dos fragancias que nos den como náuseas o nos llegan a marear. Y la verdad es que se me hizo muy interesante el tema porque a mí me gustan mucho los perfumes. Y no me costó mucho pensar estas fragancias, la verdad. Así que pues bueno, sin más rollo vamos a comenzar. La primera que les voy a mostrar es un Splash Corporal de Fuller y es el Flores Blancas con Coco. Aquí lo pueden ver. Es el de color azulito. No sé si sigan a la venta estas fragancias porque ya ven que Fuller se parece a Bonk y Descontinua también de repente. Y este perfume, disculpen, empezó a hacer mucho ruido en la calle. Así que pues bueno, les he estado comentando. Este perfume lo pongo porque la verdad sí me lleva a dar como que algo de náuseas. Me llega a doler la cabeza, la verdad, cuando lo llegué a usar. Es un perfume que le di bastantes oportunidades porque ya lo compré. Y pues sí, me llamaba mucho la atención porque es una fragancia con flores blancas y coco. En lo personal, en las fragancias me gustan mucho las notas florales blancas. Como la rosa blanca, el jazmín, ese tipo de flores. Siento que hacen un muy bonito aroma. Y cuando vi este Body Splash dije, lo tengo que comprar. La verdad es que yo sí dije, tengo que tener la fragancia. Grave error, la verdad. Es que este no, ni me atrevo a atomizarlo, la verdad. Y a lo mejor se han de preguntar, si no te gusta, ¿por qué está tan gastado el perfume? Lo agarré de ambientador para el baño y creo que funcionó mejor. La verdad, a lo mejor a muchos se les ha de hacer un pecado poner un perfume de ambientador. Pero la verdad es que no lo quería dejar ahí echarse a perder. Y la verdad es que no quería regalar este perfume porque el aroma siento que es muy raro. A mí me recuerda mucho en lo personal un olor como a cementerio, camposanto, panteón, como le conozcan. O a un velorio. Me transporta, me manda un flashback como a un velorio cuando llegas a enterrar a un difunto. Y llega este olor. Esto a mí me recuerda a eso. En serio, esto me recuerda a eso. Y no solo a mí, también a mi hermano le dije, oye, ¿a qué te huele este perfume? Me dijo, no sé, huele como a esas flores del panteón. Y le dije, sí, ¿verdad? Me dijo, ay, no, está bien feo. Y dice, ¿para qué te lo compras? Y yo le dije, pues yo pensé que iba a oler rico. Me gustan mucho las flores blancas. Y no, chicos, este la verdad no lo quise regalar. Lo agarré mejor de ambientador. Funcionó mejor. Soy muy sincero. Funcionó mejor de ambientador. Y supuestamente esto trae la prosperidad. También compré uno, era el amarillo, me parece. Era de naranja con limón o algo así. Me salió un poquito mejor. Son muy sintéticos estos tipos de fragancias. No sé si sigan a la venta, pero yo en lo personal no te lo recomiendo. Así que este sería mi puesto número uno. Y en el puesto número dos hice un poquito de trampa. Y puse dos fragancias porque no me podía decidir a cuál poner. Primero voy a mencionar lo que es la Dabon, la Wild Country. Sé que es un clásico Dabon, sé que a muchos les encanta, pero a mí la verdad me llega a doler la cabeza cuando me lo aplico. No lo he comprado y lo quiero comprar por tan bonita botella de botita que tiene. Por aquí les dejo una fotito. Por eso lo compraría, pero sin duda alguna regalaría la esencia o la fragancia. Porque es un perfume que a mí en lo personal sí se me hace muy potente, muy pesado. Y sí me llega a dar algo de náuseas o me llega a doler la cabeza. Es un perfume que la verdad no puedo con él. Les comento, sé que ya es un clásico Dabon. Sé que a muchos les encanta, pero la verdad no pude con él. Y la otra fragancia que quería mencionar me parece que era la Fahrenheit de Dior. Si no, aquí les pongo cuál es el perfume correcto. Sí, creo que sí es la Fahrenheit. También otro clásico que a muchos les encanta, pero que a mí no me gustó. Y ese también lo probé bien en piel. Una vez lo llegó un profesor a la escuela. A él también le gusta mucho este mundo de las fragancias. Y me dijo, mira me acabo de comprar este, ya lo has probado. Y le dije, a ver présteme su perfume. Este de Fahrenheit es de Dior, es de diseñador. Y huele como a aceite quemado, como a gasolina o a llanta quemada. La verdad es que no me gustó nada. A mí la verdad no, también me llegó a dar como que a dolor de cabeza. Porque es muy potente el aroma. Y también sé que es un favorito de muchas personas. Pero en lo personal no me gustó. Tampoco no me gustó y no lo compraría tampoco. Pero pues bueno, así es de maravilloso este mundo de las fragancias. Siento que se acoplan mucho a la personalidad de cada uno. O sea, es que es tan grande este mundo que a lo mejor a alguien no le gusta. Pero otro es su favorito y se acopla con su personalidad. Lo cual creo que es muy chulo de estar probando los perfumes. Esto es algo muy bonito. Así que pues nada, estas serían mis opciones. Cuéntenme ustedes. ¿Tienen algunos perfumes que les den como náuseas? ¿O les duele la cabeza? ¿O no lo soporten? Por ahí los estoy leyendo en comentarios. De mi parte ya sería todo por este video. Y nos estaríamos viendo hacia un próximo. Se me cuidan y bye bye.